Premio Construyendo Sueños, Niñez, Adolescencia y Familia en los Planes de Desarrollo 2020-2023 Preseleccionados Categoría 4, Municipios con Población Mayor a 100.001 Habitantes Dos Quebradas Risaralda Es un orgullo para la gente de Dos Quebradas, para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y para los diferentes equipos de trabajo, concejales y empleados de la Administración Municipal hacer parte de esta selección en reconocimiento a un ejercicio responsable de formulación del Plan de Desarrollo. Bueno, la línea estratégica Territorio Social, mediante la cual se prioriza a la gente como objeto del desarrollo y bienestar social, es nuestra principal apuesta en nuestra ciudad con el fin de priorizar a la ciudadanía, a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y no podemos olvidar a nuestros adultos mayores. Bueno, reconocemos en los tres alcaldes que están en la semifinal a mandatarios comprometidos con su territorio y conocedores de las problemáticas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este también es un ejercicio de rendición de cuentas que nos compromete a todos a priorizar a esta población que corresponde al 28% del total de la gente de Dos Quebradas. Muchas gracias a la Fundación Conra, a Adenauer y a Seguros Bolívar por destacar el ejercicio de los servidores públicos y por promover las buenas prácticas a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.